Bien, vamos a volver a nuestra serie del Mesías y su Iglesia, este es el tema 39, vamos a tocar muchos, muchos puntos, así que los que quieran anotar, perfectísimo. Si me acompañas por favor a Lucas 11, Lucas 11, bien, Lucas 11, lee conmigo mi hermano, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, ¿Por qué un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su oportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya y al que llama se le abrirá. Dice también, ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bien, como decíamos, regresando a este tema, el Mesías y su Iglesia. Bien, el tema de esta noche se llama, la llave de la importunidad, para aquellos que están anotando, es la llave de la importunidad. Gracias. Bien, el punto principal de esta sección es la oración. La mejor pregunta que nosotros podemos hacernos es, ¿Cómo debemos de orar? ¿Cuántos tienen esa pregunta? ¿Cuántas veces nos encontramos y nos preguntamos, ¿Cómo es que debo de orar? ¿Cómo es que debo de orar? Para responder esta pregunta, mi hermano, no existe alguien mejor que pueda enseñarnos lo que Jesucristo. Antes de ir directamente a nuestro texto, es necesario mencionar que en este libro, Lucas no define exactamente el tiempo y lugar en el cual esta escena toma parte. Pero, para recordar un poquito acerca de este tema, tenemos que hacer un recuento de lo que estábamos hablando en las ocasiones anteriores. Lo que fue la parábola del buen samaritano, lo que fue escuchar las palabras del Señor cuando Él habla con Marta, y también lo que es ahora orar. Estos tres aspectos van de la mano. El amar a nuestro prójimo, el escuchar las palabras del Señor, y también la oración. Son cosas que van claramente juntas. Esta porción tiene una similitud con Mateo 6, del 9 al 13. Si lo quieren checar en casa, vamos a estar tocando muchas citas, por eso es necesario que ustedes anoten y lo vean en casa. Este es un tema muy, muy importante para todos nosotros. En Mateo 6, 9 al 13, en el Sermón del Monte, tiene una similitud con esto, con este tema en Lucas. Los dos hechos suceden en ocasiones diferentes. Aquí, cuando Jesús predicó en el Sermón del Monte, fue en Galilea. Y no existe algún precedente de alguien que le haya hecho una pregunta como en este caso. Alguien que le haya dicho, Señor, enséñanos a orar. No existía. Si no fue la misma enseñanza de Jesús en medio de una escena hipócrita de oración, que se estaba llevando a cabo en la nación de Israel. Esta estaba siendo liderada por los escribas y fariseos en aquel tiempo, mucho antes a esta ocasión. Algo que es muy importante de mencionar, mi hermano, es que en ambas ocasiones, tanto aquí como en Mateo, se usa el mismo patrón. Eso nos hace a nosotros ver que es algo que ya estaba en la mente de Jesucristo. El repetir, el dar esta estructura o este método, es algo que ya estaba acomodado en la mente de Jesús. Lo menciona en Mateo y lo menciona aquí, es algo que él ya tenía, era la base que él tenía en la oración. Ahora, si ambas menciones no son iguales, tienen ciertas diferencias. Cuando nosotros las ponemos juntas, Mateo y esta parte de Lucas, obtenemos un cuadro más completo de la escena. Y cómo orar. Por eso es que es la riqueza de esto. Esta variedad para nosotros es muy agradable, ya que nos enseña que jamás Cristo tuvo la intención de que nosotros repitiéramos una oración como memorizada. Él no quería que nosotros repitiéramos cada vez las mismas palabras, sino nos estaba enseñando el esqueleto de cómo orar. Ahora, él no nos dice que esto sea algo ocasional, como un de vez en cuando, o por allá, por los domingos, sino cuando ores, cada vez que tú ores, di así. Este es el marco que debe llevar todas nuestras oraciones. No significa que no podamos sentarnos o doblar nuestras rodillas y repetir el Padre Nuestro tal y como está. No está mal. De hecho, eso está bien, porque eso nos ayuda a estar recordando sistemáticamente lo que es el Padre Nuestro. Pero no significa que esto sea una oración que tengamos que estar repitiendo cada vez. O sea, como algo nada más memorizado. Esto nos ayudará a no olvidarlo. Ahora, esto también nos ayuda para que nosotros podamos orar de una manera sistemática, acorde a la voluntad de Dios o en el Espíritu. Quien desea que oremos nosotros consistentemente conforme a su voluntad. Cuando nosotros oramos de esta manera, estamos orando en el Espíritu. ¿Cuántos han escuchado eso de orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu, ¿no? A veces confundimos el orar en el Espíritu con balbucear. O con hablar en lenguas. No es esto lo que significa orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu significa simplemente alinear nuestras oraciones con el Espíritu Santo. Y también esto significa orar por la gloria de Dios, la voluntad de Dios, el reino de Dios. Ahora, la petición hecha por este discípulo no es un enséñanos una oración. Y tampoco la respuesta de Cristo fue, aquí tienes una oración para orar. Si no, le dijo, ¿cuándo ores? ¿Ora sí? ¿Ok? Desde el versículo 1 al 13, el punto principal es la oración. Entonces, en ambos paralelos hay muchas similitudes. Es muy posible que Jesús haya dicho un poco más en Mateo y Lucas quizás, bueno, registró un poco menos y grabó un poco menos. Por eso es que existen varias diferencias en el manuscrito. Entonces, ustedes van a Mateo en casa y leen Mateo de 6 al 9 al 13 o en Lucas y van a ver que hay un poco más en Mateo. Es por esto. Ahora, también encontramos en Lucas más breve la oración. Pueden haber varios factores, como la omisión, por ejemplo, de la tercera petición de sea hecha tu voluntad. Eso pasa porque, bueno, va implícito con las otras peticiones. Las peticiones aquí son solo cinco y en Mateo son seis. Entonces, posiblemente alguna razón de esas fue porque él vio incluida en otra petición esto mismo y lo omitió. Ahora, también en este libro se ha cambiado la palabra deudas por pecados. Si ustedes checan en Mateo dice perdonamos nuestras deudas y aquí dice perdonamos también los pecados de los que nos ofenden. También esta parte no tiene una conclusión, no tiene una doxología, no tiene un final como porque tuyo es el reino, la gloria, no lo dice. Aquí solamente termina en pedir a Dios que perdone nuestros pecados. Bien, algunos datos de lo que estaba ocurriendo en este entonces conforme al acceso personal con Dios en un nivel íntimo fueron mal transmitidos entre los judíos en el tiempo de Jesús. Se les había enseñado por los rabinos que Dios estaba muy, muy lejos y que Dios era trascendente, que no podían realmente experimentar ningún tipo de comunión íntima con Él, excepto el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? Una vez al año. Y tenía que estar bien preparado para esto. Esto se llevó a un punto tal que se perdió de vista el deseo de Dios de tener acceso con su pueblo. Simplemente se perdió, lo dejaron de vista. En Salmos 50.15 dice luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria en la nueva traducción viviente. En el Salmo 91.15 dice, cuando me llamen yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades. ¿Cuántos tienen dificultades? ¿Por dónde empezamos? Dice, los rescataré y los honraré. Nueva traducción viviente nuevamente. Sin lugar a dudas este discípulo fue conmovido profundamente por la oración de Jesús, que quizá él escuchó por casualidad. Diferente a lo que él escuchaba siempre en las sinagogas, esto llamó completamente su atención. La intimidad personal y fe sencilla con la cual Jesús oraba no podía más que conmoverlo, al igual que cualquier alma piadosa que busca a Dios. Una escena sorprendente de haber visto a nuestro Señor Jesucristo orar. ¿Qué es lo primero que se les viene, no? Soledad, ¿no? Soledad. Ahora dice, Lucas 11.1 Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando terminó uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Se dice en el versículo 1 que Jesús mismo estaba orando, lo cual él hacía todo el tiempo. Y eso es algo que se ve en el Evangelio de Lucas una y otra y otra vez. Lo repite en severas ocasiones a Jesucristo orando. Se le encuentra en varias ocasiones orando. Jesús oró en todos los momentos cruciales de su vida. Y aquí sí vamos a viajar un poquito. Vamos a ir a Lucas 3.21. Voy a tratar de no moverlos mucho de este libro. Lucas 3.21 ¿Qué, lo tienen? Que no lo tengo, soy yo. Dice, cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado y mientras él oraba, los cielos se abrieron. También esto pasó cuando él escogió a sus discípulos en el capítulo 6. Lucas 6.12 Lucas 6.12 Por razones de tiempo no vamos a estar yendo a cada parte. Vamos a tomar notas. Cuando él escogió a sus discípulos, también él dice que subió al monte a orar. Él subió a orar y oró toda la noche. Toda la noche pasó orando. Cuando él bajó del monte, él ya sabía a quiénes iba a escoger. A quiénes sabía de escoger. Eso es algo que a mí me sorprende completamente. Porque cuando él bajó, él ya sabía a quiénes tenía que escoger. ¿Dónde crees tú que lo supo? En oración. En oración. Él ya sabía. Él tenía muchos y él sabía. Tú, 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 tú y tú. También lo encontramos a él orando en soledad en capítulo 5, versículo 16. También anota mi hermano en el 9.18 también. También lo encontramos orando con otros a su alrededor en el 9. En el capítulo 9, versículo 28.29. Él también oró por Simón en el 22.32. En el huerto antes de ser traicionado, capítulo 22.40 al 44. Y también él oró mientras estaba siendo clavado en la cruz. 23.46. Ahora, este discípulo impactado con la vida de oración de Jesús, le pidió que le enseñara a orar. Vemos continuamente a Jesús en oración. Y no sabemos dónde fue, pero simplemente dice que él estaba orando. Lo cual él hacía cada día. Era algo normal. Para los discípulos era algo normal verlo orando. Era algo común. Dice que él estaba orando en cierto lugar, pero fue en exactamente esa ocasión que él estaba orando. Y que uno de sus discípulos que le seguían, estaban escuchándolo pacientemente. Pacientemente. Y cuando él terminó, entonces le preguntan. Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Ellos querían seguir el ejemplo de Jesús. Ellos querían seguir este ejemplo. Ellos estaban ya tan cansados de escuchar las vanas repeticiones huecas. Y al escucharlo a él, ellos sabían que necesitaban aprender esto en oración. Este discípulo impactado por la forma de orar, después de haber escuchado completamente el lado opuesto de lo que él había aprendido, esto choca con su vida. La oración de Jesús era muy diferente a la que él reconocía por parte de los escribas y líderes religiosos en las sinagogas. La tradición y la costumbre habían formado en él un patrón, un patrón nuevamente. Habían hecho en él un patrón de oración. Una oración ceremonial, hueca, repetitiva y formulada. Oraciones memorizadas, recitadas en lugares públicos con el fin de parecer muy santo. Y con una supuesta espiritualidad, perdón, inexistente. Estos líderes se paraban en lugares muy públicos, dentro de la sinagoga y en las esquinas de las calles, donde había mucho más tráfico. O sea, no se paraban en ciertas esquinas, sino donde había más tráfico. Ah, de aquí siento que tengo que orar, ¿no? Y ahí se ponían a orar para ser más vistos. Y ahí estaba su recompensa, ser vistos. Entonces, básicamente lo que estaba sucediendo en ese entonces, dentro del judaísmo, es que se había perdido la verdadera esencia de la oración. Los líderes religiosos, fariseos y escribas, habían controlado al pueblo. Y ellos a su vez adoptaron oraciones ritualistas, las cuales repetían una y otra vez durante el día. Para tener un mejor cuadro de esto, si me acompañan a Mateo 6. Mateo 6, versículo 5. Cristo, el Señor hace una clara declaración en contra de la hipocresía que había, ¿no? Y la forma en la que Él estaba diciendo que debían de orar, ¿no? Mateo 6, versículo 5. Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos puedan verlos. Les digo, la verdad no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, pero tú, mi hermano, y yo también, cuando ores, dice, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Dice, cuando, estoy leyendo de la nueva traducción viviente, ¿sí? Bien, dice en el versículo 7, cuando ores, no parlotes de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. No ores de esta manera, porque ellos piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra y otra vez. Dice, no seas como ellos porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. ¿Cuántos saben que Dios conoce lo que necesitamos? Dios conoce lo que necesitamos. Bien, incluso dice antes de que lo pidamos. Entonces le dice, ora de la siguiente manera. Y aquí da el Padre nuestro. Ahora, los judíos habían desarrollado literalmente oraciones de estilo gentil con vanas repeticiones. En Mateo 6.7 justamente le dice que no use vanas repeticiones, le dice a los discípulos, como los gentiles. Ellos pensaban que si repetían bastantes veces lo mismo, Dios los escucharía. O sea, si lo repetían una y otra vez, entonces ya Dios los escucharía. Y no es así. Cuando Jesús oró fue muy diferente. No había fórmulas, no había repeticiones huecas. Solo Él en un lugar tranquilo. Ahora, también dentro de este, en estos versículos, Jesús enseña dos parábolas. El primero en dos partes, del 5, del versículo 5 al 8, habla acerca de la oportunidad en la oración. Es común que Lucas relate buenas lecciones utilizando malos ejemplos. Como la parte donde Él habla acerca del administrador que no administró bien. Valga la redundancia. Y también acerca del juez injusto, al cual la viuda venía a buscarle y Él no escuchaba. Bueno, Él usa en varias ocasiones este tipo de enseñanzas para poder destacar ciertos aspectos. Las buenas lecciones utilizando malos ejemplos. Ahora, a diferencia de aquel hombre que no quería ser molestado, Dios quiere que su pueblo le ore a Él. ¿Qué pensaban que iba a decir? Que Dios quiere que lo molesten. ¿Sí? Parece, o sea, a este hombre de Lucas 18, le molestaba que lo buscara la viuda, ¿recuerdan? ¿Y entonces ustedes qué piensan? ¿Que a Dios le molesta que lo molestemos en oración? Entonces, ¿podemos orar a Él varias veces? Bien, Dios quiere que lo molestemos en oración. ¿Sí? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿Qué piensan que lo molestemos en oración? ¿Qué piensan que lo molestemos en oración? Perdón, desde aquí escucho diferente. Gracias. Cierto pescado puede parecer serpiente, podría parecer serpiente. También el cuerpo de un escorpión blanco, no sé si han visto fotografías, podría llegar a parecer un huevo. Entonces dice, un buen padre no daría malas dádivas, mucho menos nuestro Dios. Jesús afirmó que la buena dádiva es el Espíritu Santo, el regalo más importante que reciben los seguidores de Jesús. El padre da tantos regalos celestiales como terrenales. Los creyentes de hoy no deben de orar para que se les dé el Espíritu Santo, porque la oración de los discípulos en el Pentecostés tuvo efecto, ¿no? Ellos oraron y vino el Espíritu, y ya tenemos el Espíritu Santo. Ya no tenemos que orar para que, pues ya está dentro de nosotros, ¿eh? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios en ellos, en ustedes? Entonces, vamos, en Lucas 11.1 dice, aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar. Entonces, hablábamos de que sin lugar a dudas, la oración era lo que destacaba en la vida de Jesucristo. Ellos pudieron experimentar todo el tiempo la oración de Jesucristo. Pero en esta ocasión, este discípulo le pregunta, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Ahora, le dice, enséñanos a orar como Juan, como Juan el Bautista. Bueno, los discípulos de Juan el Bautista sabían orar. Nosotros también sabemos orar. Pero aquí les dice, cuando oréis, decid. Y entonces empieza Padre. Para los que están anotando, Padre. Padre es la palabra del hebrea Abba, que significa papito. Significa papito. Este es de uso común entre los niños. Cuando se usa, se dirige. Jesús la usaba cuando se dirige, perdón, él a su padre. Y también nosotros la podemos usar cuando nos dirigimos en oración. Tenemos Marcos 14.36. Romanos 8.15. Y Gálatas 4.6. A Dios se le llama Padre 65 veces en el Evangelio. En los Evangelios. Lo que es Mateo, Marcos y Lucas. Y en Juan se usa 100 veces la palabra Padre. Esta palabra también viene del griego pater. Pero los judíos tenían el uso del arameo. Entonces probablemente en ese momento dijo Abba. Cuando ores, empieza diciendo papito. Papito. Hoy en día, en las familias hebreas se sigue usando esta palabra con amor y ternura. Entre los rabinos, se sabe que estas son las primeras palabras que pronuncia un niño. Son las primeras. En esta oración modelo, Jesús comenzó orando de una forma directa e íntima de acercamiento con el Padre. Y de la misma manera, nos abre una puerta a nosotros para dirigirnos a Él de la misma manera. En Lucas 10.21, también para que lo chequen en casa, pueden ver cómo Él habla y cómo Él se gozó. Cuando Él dice, ¿no? Tú escondiste estas cosas de las personas, de los sabios, y las guardaste para los niños. Él se gozó. Le dice, bien. Porque, Padre, esto te agradó hacerlo de esta manera. Padre indica una gran cercanía entre Dios y todos sus hijos. Por lo tanto, nosotros nos podemos acercar con confianza al trono del Padre para hacerle conocer todas nuestras necesidades y deseos. Esto es para aquellos que están y piden, aquellos, perdón, que piden conforme a su voluntad. No debemos de temer, mi hermano, porque Dios nos ama. Sin embargo, Él es nuestro Padre en los cielos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un respeto. Si es nuestro Padre, eso no queda duda, es nuestro papito. Pero es nuestro papito que está, ¿dónde? En los cielos. Entonces, tenemos que haber mucho respeto. Mucho, mucho respeto. Y vamos a dirigirnos, perdón, un poquito para ahí. Nuestra actitud debe ser humilde cuando oramos. Ahora, últimamente, bueno, yo a lo mejor siempre he existido, posiblemente. Pero esa familiaridad barata que se da entre, ah, pues Jesús es mi compa. No, Jesús es mi amigo. O sea, Jesús es nuestro amigo. Lo tenemos en la Escritura. Pero eso de que Jesús es mi compa, esa es una familiaridad barata. Eso caracteriza, perdón, un tipo de religión moderna. Y es definitivamente antibíblica. Los que practican este mal hábito parece que han olvidado lo que dice Éxodo 3.5. Donde le decían, no te acerques, sino que quita tu calzado de tus pies. ¿Se acuerdan? Porque el lugar donde estás es Tierra Santa. Isaías 6.1 al 5, también lo pueden ver. Donde dice, hijo, le estoy muerto, ¿no? Dice Isaías. En Hechos 4.24 dice, y ellos, habiéndolo ido, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora le dice que estás en los cielos. Su poder y derecho soberano de responder a las peticiones, perdón, dispondiendo de ellas, según su infinita sabiduría. Esta palabra nos recuerda que en verdad nosotros somos peregrinos en esta tierra. Cuando dice Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, esto nos recuerda que nosotros no pertenecemos a esta tierra. Eso no se nos debe de olvidar. No pertenecemos a esta tierra. Es un gran privilegio para nosotros poder invocar el nombre del Señor Santo, Todopoderoso, Sabio, Rey, Soberano y Creador con la palabra Papá. O sea, al Señor Todopoderoso y Creador y Sabio le podemos decir Papá con confianza. En Juan 20.17 les dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Luego él expresa cinco peticiones, cinco peticiones. Empieza con santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En la antigüedad el nombre no era un apelativo, sino que el nombre representaba lo que era la persona o su posición. Cuando las personas sufrían algún cambio, se les cambiaba también el nombre. El nombre hasta cierto punto identificaba a la persona. Esto es especialmente válido con respecto a los nombres de Dios. El nombre de Dios es Dios como según se revela en todas sus obras. Ahora, puesto que los nombres de Dios revelan quién es Él, es necesario que nosotros conozcamos sus diversos nombres. Además, esto es muy provechoso. En el Antiguo Testamento, al ser supremo se le llamaba Él. Esto es Dios considerado como el Todopoderoso. Este nombre aparece en varias combinaciones. Aparece como el Shaddai, que es el Todopoderoso. Y también aparece como el Elión, que es el plural, que se refiere a la plenitud de Dios y de su poder. Ahora, lo conocemos como yo soy el que soy. Yo soy el que soy o yo seré el que seré también. En el original hebreo, este nombre consiste en las cuatro letras. Que es Y, H, W, H. Impronunciable, ¿no? Y, H, W, H. A esto se le conoce como el Tetragrammatón. Tetragrammatón. Ahora, por ejemplo, cerca del año 300 a.C., los judíos, debido a su reverencia por la interpretación de la palabra en Levítico 24.16, donde dice Y el que blasfemar el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará. El extranjero, como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Ahora, debido a esta misma declaración, el temor a ser culpables de profanación, perdón, por pronunciar este nombre, algunos decían Adonai o Elohim, para no pronunciar, para no usar este nombre, ¿no? O sea, lo que quiero que veamos es en qué grado, en qué grado. Y ahorita se nos cae un plato y, ¡ay, Dios! ¿No? Sí pasa, ¿no? Para cualquier cosa, ¡ay, Jesús! ¿No? Y no es así. O sea, tenemos que tener un pleno entendimiento de lo que es el nombre de Jehová. Nuevamente, para los que anotan, podemos conocerlo a Él como Jehová de los ejércitos, Jehová nuestra justicia, Jehová Jire, que es el Señor proveerá, Jehová es mi bandera, Jehová tu sanador, Jehová Rafa, Jehová es paz, perdón, Jehová es shalom y Jehová es mi pastor. Lo más maravilloso de todo este nombre es que en el Señor Jesucristo se revela toda la plenitud del carácter de Dios, en un solo nombre. ¿Se acuerdan? No hay otro nombre que nos haya sido dado, es que el nombre de Jesucristo. Todo esto se guarda en el nombre del poderoso Señor Jesús. ¿Ok? Ahora, santificar el nombre de Dios significa tenerle reverencia y es honrarlo, es glorificarlo, es separarlo de todo lo que hay en esta tierra. Para ti el nombre de Dios es algo que separas, es algo que no mezclas, es separado, porque eso es santo, es separado. ¿Ok? La segunda petición es venga tu reino. Venga tu reino significa que tu reinado se ha establecido cada vez más tanto en extensión como en intensidad para que tu voluntad sea hecha en la tierra como está hecha en el cielo. El deseo del que hace la oración no es solo que el reino venga extensamente, sino que también se establezca cada vez más intensamente. Que todos puedan conocer a Dios como su soberano rey. Esta frase es de suma importancia. A nosotros desde chiquitos se nos ha enseñado a tomar decisiones, desde chicos. Y hay cosas que tenemos que resetear en nuestra vida. De hecho, De hecho es así, porque se nos enseña desde pequeños a formar nuestro futuro, ¿no? O sea, no quiero que se malinterprete, pero se nos enseña como que somos amos y dueños de nuestra alma. O sea, se nos enseña a tomar decisiones y como que ya tenemos un futuro trazado y así anda toda la... Pues es la forma en la que se dirige el mundo. Ahora, nosotros sí tenemos ciertas responsabilidades de tomar decisiones. No quiero que se malentienda. Sí tenemos responsabilidades. Pero no de esta manera egoísta y pecaminosa. En donde parece que todo gira alrededor de nosotros. En esta cultura, así es como se hace. El mundo está profundamente convencido de ser su propio amo y señor de su alma, de su fe y de su destino. Así andan. ¿Ok? Ahora, todo esto a nosotros se acabó cuando nosotros vinimos a Cristo. Nuestra forma de pensar quedó destrozada. Nos dieron nuevas coordenadas, ¿no? Como que nos dieron nuevas indicaciones y ya, ok. Entonces no soy yo el centro del universo. Dejamos de determinar o de forzar nuestro destino. Ahora, ya sabes que ya no estoy... Tú puedes decir que ya sabes que no estás a cargo de tu propio futuro y ya no determinas la dirección de a dónde vas a ir. Aún sin dejar el hecho de que sí tenemos una responsabilidad en las decisiones. En la salvación ya no nos pertenecemos. El egoísta se cambia por sumisión al Señor. Debido a que nuestra nueva realidad es de autonegación. Nuevamente, para los que anotan, Lucas 9.23. Mismo libro de Lucas. Dice, si alguno... En la nueva traducción viviente. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Tomar su cruz cada día y seguirme. Ya no somos capitanes de nuestra propia vida, ¿no? No es así. Tenemos alguien que lleva nuestra vida y podemos descansar en eso. Podemos descansar que el amo del universo tiene nuestra vida en sus manos. Nuestro propio reinado es subyugado por el reino mucho más grande del Señor. Su reino es mucho más poderoso. Este rey es mucho más poderoso. Cuando venimos a Cristo, obtenemos nuevos deseos y nuevas ambiciones y nuevas metas. ¿Cuántos les cambiaron las ambiciones cuando venimos al Señor? No, o sea, todo cambia. Todo cambia. Vienes al Señor y lo que antes tenía mucho interés o mucho... Pues tenía como un deleite en ti. Es cambiado. Ya no tiene más interés. ¿No? Ya no tiene más interés. Hágase tu voluntad como en el cielo y así también en la tierra. Esta frase no se encuentra originalmente en Lucas. Aunque la ven ahí en la Reina Valera. Esto de los escribas lo ajustaron para que pudiéramos tener un contexto. Pero no viene en Lucas originalmente. Lo encontramos en Mateo 6.10. Cuando oramos, nosotros reconocemos la santidad de Dios, su soberanía y su supremacía. Cuando comenzamos una oración empezamos por su santidad, su reconocimiento y su dominio. Nosotros debemos anhelar con una pasión. Con una pasión que la gloria de Dios y su voluntad sean hechas antes de cualquiera de nuestros deseos. Nosotros debemos de orar que nuestra voluntad se alinee a la voluntad del Señor. Y que avance su reino en la salvación de las personas y en una manifestación más grande de su voluntad. Fíjense, la voluntad de Dios se hace de inmediato en el cielo. Dios dice algo y ¡fum! Se hace de inmediato. ¿Sí o no? Todo se hace perfectamente. No hay un solo chistar cuando Dios da una orden. Y nosotros cuando oramos estamos diciendo yo quiero que eso pase. También aquí. En Juan 4.34, ahora sí acompáñame por favor. Juan 4.34 dijo Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. El deleite y la necesidad, el mayor gozo y deseo en la vida de Jesús era hacer lo que el Padre le decía que hiciera. Era hablar lo que el Padre le decía que hablara. Ese era su deleite, esa era su comida. Eso era lo que Él más deseaba. En Juan 6.38, Juan 6.38 dice Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Lucas 6, perdón, Juan 6.38 Fíjate, cuanto más semejantes somos nosotros a Cristo, más nos consume la voluntad de Dios. Cuanto más crecemos en la gracia, en la disciplina y amonestación del Señor, más nos identificamos con Cristo. Cuanto más buscamos la voluntad de Dios y nos alineamos a ella, nuestra propia voluntad se va desvaneciendo. Esa es la única vía. Es la única vía. Jesús también nos dijo en Marcos 3.35 Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Lo que Él estaba diciendo es, la gente que está realmente relacionada conmigo, son personas que se ocupan por la voluntad de Dios. Esa es una característica en el verdadero creyente. Si la mayoría de tus amigos son los que te relacionas, no son personas que quieren establecer el reino de Dios, que no buscan su voluntad, pues como dice el pastor, tenemos que revisar la fe, porque un verdadero creyente busca hacer la voluntad de Dios y se relaciona con personas que buscan que el reino de Dios avance y que su voluntad sea hecha. Ahora, también, esto ya es consejo personal. Cuando nosotros caminamos en el camino del Señor y vemos que un hermano está para el lado de los tomates, como dicen, no, 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 tenemos que ir por él y tenemos que hablarle y tenemos que orar y tenemos que ayudarle. Pero personalmente, busca personas que busquen el reino de Dios, que busquen el reino de Dios. ¿Sí me entienden? No lo haces a un lado, al contrario, es tu hermanito. Pero tú debes de estar con los que buscan el reino de Dios, su voluntad. Ahora, ¿podríamos concluir esta oración? O sea, bueno, ¿cómo la aterrizo? ¿Cómo puedo yo implementar esta oración en mi vida? Que se haga tu voluntad simple. Tú puedes decir que tu voluntad suceda en mi mundo como sucede en el tuyo. ¿No? Que mi voluntad sea, o sea, que todo, como se hace ya, yo quiero que se haga en mi mundo. Así quiero que se haga. La tercera oración fue el pan de cada día. Pan es un término general que denota comida nutritiva y satisfactoria. Así que la petición es por la comida necesaria para sustentar la vida de cada día. Dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Esta oración también aparece en Mateo 6 y es muy importante porque es la primera petición de la oración que se dirige a nuestras necesidades. Todo el patrón de oración está dividido en dos. En lo que son Dios y su gloria y la segunda se trata del hombre y sus necesidades. Cuando a Dios se le da el lugar supremo, o sea, el primer lugar, todo cae en su lugar. ¿Sí me entienden? O sea, en el patrón vemos que primero es la gloria de Dios y su nombre. Y después, nuestras necesidades. Cuando así lo hacemos en nuestra oración y en nuestras vidas, todo cae en su lugar. Siempre. Dice, danos cada día nuestro pan cotidiano. Estamos en continua necesidad, Señor. Provenos continuamente. Día a día. La porción necesaria. Esto indica que Él nos va a dar lo que es necesario para nuestra vida física. También para los que anotan, no vamos a ir. Gálatas 6.10. También una indicación. Ahora, aquí no solamente se nos enseña a la moderación, sino también se nos enseña a la confianza en el Padre Celestial. Salmo 37.25 es un versículo muy conocido por todos, gracias a Dios. Dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y en esta segunda parte vemos, o sea, en la parte que va referida o es referente al hombre y sus necesidades, vemos, vamos de la gloria de Dios y la voluntad de Dios a nuestras necesidades. Pero no dejamos atrás su gloria. No la dejamos. Sino más bien que reconocemos que si alguien va a suplirnos, ¿quién va a ser? ¿Cuántos dependen de Dios? ¿Cuántos han pasado por momentos bien, bien difíciles? Bien difíciles que no, y Dios se manifiesta. Y lo conoces como Dios, como que va a Jireh, ¿no? Puedes ver que Él te provee y dices, wow, ya te conozco más, Señor. Él se muestra. Entonces, si alguien nos va a suplir, va a ser Dios. Ahora, esta oración no es una manipulación. No es una manipulación. Sino que reconocemos quién es Él. Y no lo hacemos como, bueno, yo reconozco que tú eres Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hagas tu voluntad, y entonces ahora sí dame. No se hace así. O sea, no hacemos una oración en ese orden para entonces recibir. No, no es así. Ahora, esta oración no quiero que se malentienda. No es una oración egoísta ni indulgente. No hacemos esta oración pensando que si aplicamos una fórmula correcta va a funcionar. Sino que si le damos la gloria a Dios, vamos a obtener lo que deseamos. Perdón. Al contrario, que si le damos nosotros la gloria a Dios, vamos a obtener lo que deseamos. O sea, no es en esta forma, ¿no? Como que oro y hago esto para que Dios me dé. No es así. Si nosotros miramos con cuidado la sección, dice, Danos el pan, perdona nuestros pecados, líbranos de tentación. Veremos que estos no son lujos, mi hermano. No son lujos, realmente. Lo que estamos diciendo es, Señor, tú debes de proveer lo que necesitamos para vivir nuestra vida física. Para estar bien, para estar bien espiritualmente. Si no nos das, no podemos vivir. Si no perdonas nuestros pecados, no podemos vivir espiritualmente tampoco. Y de igual manera, no sobreviviremos si no nos libras de la tentación. Es una oración simple. No tiene nada de lujo. De hecho, si se dan cuenta, esta oración está hecha en plural. Lo que significa que también cuando nosotros pedimos, pedimos por los que tienen esta misma necesidad. Padre, danos. No es dame. Es danos. Por eso, cuando oramos, oramos en conjunto. Señor, líbranos de tentación. Porque también a lo mejor mi hermano está siendo tentado y necesita que tú le libres. Estos son aspectos básicos. O sea, es la petición. Aliméntanos, perdónanos y protégenos. Entonces, buscamos a Dios como nuestro ayudador. Aunque nos hemos trasladado a nuestras necesidades, Dios sigue siendo el centro. Porque esto no es solo una petición, sino una afirmación de quién es Él. La idea es que realmente se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora, nosotros sabemos que la voluntad de Dios es cuidar a sus hijos. Entonces, lo que le pedimos es, por favor, Dios, aliméntanos, perdónanos y protégenos. Eso es lo que le estamos pidiendo. Es Dios, aliméntanos, perdónanos y protégenos. Y Jesús nos dice que esto es realmente lo que nosotros necesitamos. La cuarta petición en esto es, toca la relación del hombre con el perdón de pecados. Lucas ya había mencionado esto en el capítulo 7, 36 al 50, donde se le acerca a la mujer. Él menciona esto, al pedir el perdón de los pecados, una persona expresa su fe en Dios. Cuando uno pide perdón de pecados, expresa la fe en Dios. Y de este mismo modo, uno evidencia la fe cuando perdona a otros. Dice, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Quiere decir, que no que nuestra disposición de perdonar a otros gane el perdón de Dios. Esa es la gracia perdonadora de Dios, que está basada solamente en los méritos de Cristo, aplicados por gracia a nosotros. O sea, podemos decir, de este modo, nuestros pecados son puestos sobre Cristo y su justicia nos es imputada a nosotros. Ahora, el énfasis principal de la petición, perdona nuestros pecados, se dirige a los creyentes. Esto nos enseña a orar. Aquellos de nosotros que ya somos discípulos, ya hemos sido guardados. O sea, esta oración no es para salvación. O sea, no es perdonar nuestros pecados como una oración para salvación. Nosotros ya hemos sido guardados en Dios, ya hemos sido regenerados, ya hemos nacido de nuevo, ya hemos sido justificados, hemos recibido la vida eterna y ya tenemos todos nuestros pecados perdonados. Gracias a Dios, ¿no? O sea, no es para... Hemos sido declarados justos por Dios porque Jesús pagó en su totalidad la pena de nuestros pecados. Y hemos tenido la justicia de Dios que nos es imputada. Estamos tranquilos, gracias a Dios. Ahora, lo que estamos hablando aquí no es una oración para salvación. Esto quedó hecho. Pero estamos nosotros entre los hijos de Dios. Este perdón habla más acerca de un perdón en nuestra relación. En nuestra relación. Estamos completamente, totalmente y para siempre perdonados por nuestros pecados. Pero aún vivimos en el mundo y pecamos. ¿Cuántos pecan? Contra el hermano, ¿no? Pecamos contra el hermano, híjole. Ya pecamos contra el hermano. Y luego nuestro hermano peca contra nosotros. Bueno, que nos amamos, ¿no? Perdónenme hermano si yo los he ofendido, por favor. A veces hago cosas y no me doy cuenta. Tenemos que tener mucho cuidado en la manera en que nos conducimos también. Ahora, lo que sí perdemos es nuestra seguridad. O sea, estamos seguros en Cristo. Pero el pecado nos puede hacer resentir. Porque es pecado. El pecado es algo que Dios aborrece completamente. No vamos a entrar a lo que es el pecado, pero todos pecaron. Todos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Ahora, lo que perdemos es nuestra paz. También se puede perder el servicio a la iglesia. Nuestro testimonio. Nos ponemos en condiciones de ser disciplinados por el Señor. Y así día a día tenemos que ir al Señor y pedirle perdón. Él nos lo dará a nosotros. Si nosotros perdonamos a los demás. A quienes han incurrido en una falta con nosotros. No podemos esperar que Dios perdone nuestros pecados, mi hermano. Si nosotros no perdonamos a los demás. Por eso cuando se acerca a tu hermano y te dice, Oye, ¿sabes qué? Perdóname. Es necesario que tú le perdones. Porque si no, luego vas con el Señor y le dices, Señor, perdóname. Y tú sabes que no estás siendo perdonado. Aunque ya has sido perdonado una vez y para siempre. Tú sabes que tienes que ir a perdonar a ese hermano. Tú tienes que ir a perdonar a ese hermano. Dice en 2 Corintios 5, 21, dice. Al que no conoció pecado, dice. Por nosotros Dios lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios. En él. En Efesios 1, 7, dice que Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Eso nos lleva al siguiente aclaración. No nos metas en tentación. A primera vista podemos decir, bueno. ¿Por qué estoy orando por esto? ¿Por qué tengo que orar por ser librado de tentación? ¿Por qué debería yo estar orando para que Dios no me deje caer en tentación? ¿Debemos suponer que Dios nos va a llevar a una tentación para que podamos pecar? ¿Deberíamos interpretarlo de esta manera? ¿No? No. No podemos interpretarlo así. Dice la palabra que en Santiago 1, 13. Y cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios no te está tentando, hermano. Cuando tú estás siendo tentado en alguna cosa, no es Dios. Dios no tienta a nadie y Dios no puede ser tentado. Nosotros podemos entonces entender que la palabra tentación significa prueba. Esa es una buena aplicación. Prueba. Y eso es exactamente correcto. Porque puede ser una prueba o un examen. Entonces nosotros estamos diciendo, Señor, no me dejes caer en pruebas. En Santiago 1, 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales y sin que os falte cosa alguna. Esta dice Pedro que produce resistencia en nosotros. Primera de Pedro 5, 10. Ese sí, anótenlo, mi hermano. Dice, primera de Pedro 5, 10. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá, los afirmará sobre un fundamento sólido. Pablo decía que él estaba en dolor, él estaba en sufrimiento, él estaba en agonía. Y cuando se humilló, entonces encontró en su debilidad la fuerza de Cristo. Muchas veces Dios te hace pasar por cosas, te hace pasar por pruebas para que nosotros podamos reconocer nuestra debilidad. Para que podamos entender que somos débiles y necesitamos la fuerza del Señor. Y entonces, en ese entonces, cuando reconocemos que somos débiles, Dios intercambia su fuerza por nuestra debilidad. Entonces, es algo muy inteligente reconocer nuestra debilidad y entregársela a Dios. Que Dios cambie esa debilidad por su fortaleza. Dios promete no tentarnos. Entonces, si Dios promete no tentarnos, y es necesario que entremos en pruebas, ¿cómo puedo entender yo esto? ¿Por qué hacer tal oración si Dios quiere que su pueblo no peque? El significado de eso es que los seguidores de Jesús, yo pienso que todos aquí somos seguidores de Jesús. Entonces, debemos de orar para ser librados de situaciones que nos podrían hacer pecar. No me permita ceder ante la tentación. No me permita ceder ante ello. Sus discípulos, a diferencia de los intérpretes de la ley, se daban cuenta que fácilmente caían en pecado. Por lo tanto, los seguidores de Jesús necesitan pedir ayuda a Dios para vidas justas. Nuevamente, Dios no nos lleva a tentación. Pero a nosotros cuando estamos orando, Dios no me permita ceder ante tentación. También nosotros tenemos una gran responsabilidad en no meternos en lugares peligrosos. Tenemos una gran responsabilidad. Porque a veces el Espíritu Santo te está diciendo, no veas eso. Él está diciendo, aparta tus ojos y te está diciendo, aléjate, aléjate. Y no, le damos a ver hasta dónde ahí podemos llegar. Y entonces, volvemos a la indicación anterior. Señor, perdónanos nuestros pecados. Y vamos otra vez al perdonaste a tu hermano. ¿Ven cómo todo bailado? Pero es muy importante, varones, guardar nuestros ojos. Esposas, guardar. Mujeres, guardar sus oídos. Guardar el corazón. Se nos acaba de enseñar, bueno, a los niños y a nosotros también. O sea, sabemos, sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón. Esos programas, ¿tienes televisión por cable? Cuidado. La televisión no es un instrumento, bueno. ¿Cómo lo digo? Espíritu de televisión. O sea, yo me encanta ver documentales conmigo. De hecho, estamos fascinados. Estamos viendo un documental que es impresionante. Híjole, nos tomaría muchísimo hablar de eso. Pero es impresionante. Y está bien tener la televisión, pero no ver programas que no debemos de ver. Programas que te llevan a ensuciarte, a mancharte. No, no, no. Tenemos una gran responsabilidad para no ceder ante esto. ¿Ok? Bien. Vamos a avanzar un poquito. Este, en la, tenemos aquí el patrón de oración. Entonces, tenemos un patrón, nuevamente recapitulando, no es una oración, una fórmula que tenga que tener, ¿no? O sea, bueno, me doblo la rodilla y oro así y ya cumplí. Si no, ese cuadro de oración lo puedes usar siempre. Siempre. O sea, es un cuadro. Pero, ¿ven las prioridades? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad. Señor, danos diariamente nuestro pan. Perdona nuestros pecados. Es un cuadro. Es un esqueleto. Sobre ese mismo cuadro podemos orar siempre. ¿Sí me entiendes? Por eso decía, ora así. Cuando ores, ora así. Ojo, cuando dice cuando ores, no es, pues cuando vayas a orar. Ahí los, o sea, no, no. Sino que es algo, es algo que se da por sentado que es algo, algo que hacemos. Normalmente lo hacemos. Entonces, cuando lo hagamos, oramos así. ¿Sale? Versículo, versículo, versículo 5 dice, Luego utilizó la siguiente historia para enseñarle más acerca de la oración. Enseñarles, perdón, más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste tres panes. Y tú le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. Pero yo os digo, ¿quién nos dice? El Señor, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando la puerta, el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesites debido a tu audaz insistencia. Aunque, les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá. Esto es delicioso para nosotros, mi hermano, es delicioso. Versículo 10, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿le darán una serpiente en su lugar? ¿O si le piden un huevo, ¿le darán un escorpión? Claro que no. Claro que no, jamás. Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu a quienes lo pidan? Imagínate, es tarde en la noche. Repentinamente, una persona llega a tu puerta y toca. Él está cansado del viaje que ha estado haciendo. A fin de eludir o de salir del calor, él viaja de noche. Él viaja de noche. Era muy común en la Palestina orar de noche para evitar el... Vamos a ponernos a viajar de noche, ¿no? Que nosotros, ¿no? Hablando de... ¿No? Entonces, está ahora cansada esta persona y con hambre. Se detiene en tu casa y espera hospitalidad. Comida y alojamiento. Pero ya no queda nada en la despensa. No has ido al supermercado y la tienes vacía a la despensa. Así que en esta situación difícil, tú vas a otro amigo. Y cuando llegas a su casa a medianoche, le despiertas y le dices, Amigo mío, préstame tres panes porque un amigo mío ha llegado y no tengo nada que poner delante de él. Aquí Jesús emplea una parábola para ilustrar uno de los aspectos de la oración. Una verdad importante acerca de ella. Oído. Era común en la Palestina. Este viaje entonces de noche. Y el calor, bueno, pues común. Entonces, Él le dice, dame tres panes. Por favor, dame tres panes. Entonces, podemos pensar que había tres panes. Uno era para el huésped. Otro era para él. Y otro era de reserva. Otro era de reserva. Este último se guardaba para dar la impresión de abundancia. O sea, uno para ti, uno para mí. Y guardamos otro para que estés cómodo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Pero es bien precioso. O sea, el hecho de cuidar esos detalles para que seamos hospedadores, ¿no? Está bien bonito. Ahora, no quiere decir que eran tres panes grandes. O sea, tres baguettes, ¿no? Que es lo que nosotros podemos empezar a entender. Esta era una, podía ser una pieza de pan plano. Él dice tres piezas. Puede ser un pan que era partido en tres pedazos. Era una comida normal. La mojaban quizá con un poco de aceite de oliva. Un poco de fruta. Y esto era lo suficiente como para que él durmiera con el estómago llenito y a descansar. Era suficiente. No ocupaba más. Aquí vemos tanto la pobreza del hospedador como las demandas de la cortesía. Él era pobre, pero era cortés. Él tenía esa prioridad. Ser cortés. Él carecía de pan, pero no podía mandar al huésped de regreso o mandarlo a la cama sin comer. O sea, hay un interés por mi hermano, ¿no? Hay un interés por mi hermano. Ambas cosas, la cortesía y el amor para su amigo, exigían que él proveyera su pan. Su única esperanza estaba en pedir panes prestados a su vecino. A lo mejor le dijo, oye, ahorita vengo, voy al baño, ¿no? Y dijo, oye, vámonos con el vecino, ¿no? Córrele. No sé, no lo dice la Biblia. Le dice entonces, en el versículo 7, le responderá entonces él de adentro, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños y yo estamos sentados en cama. No puedo levantarme y darte. El sentido es más o menos el siguiente. El hombre ya está en cama en la noche, durmiendo en la casa, en su habitación. Repentinamente, él le dice, deja de molestarme porque escucha esto. No entiendes que mis hijos están profundamente dormidos y en sus camitas. ¿Cómo es cuando estás dormido y tienes a tus niños? Nosotros tenemos un aire, ¿no? Un aire y dormimos todos, ¿no? Y me levanto con mucho cuidado, pero no se ruido. Mucho cuidado, mucho cuidado, porque un movimiento, ¿no? Un movimiento y se despiertan. Dice, no puedo levantarme para darte lo que necesitas. ¿Es así como va a reaccionar el amigo? El vecino es poco tratable. El amigo no demuestra ningún tipo de amistad. El amigo y las reglas de cortesía requieren algo, requieren de lo que este vecino, perdón, requieren lo que este vecino necesitado está pidiendo. Pero él no reconoce la demanda. Este vecino no la reconoce. La puerta está cerrada. Nadie iba a llamar a una puerta cerrada en la palestina a no ser que fuera un caso importante. Y en este caso era una situación imperiosa. Esta cama, a lo mejor, estaba en un lugar elevado. Entonces, al momento de bajar y hacer ruido y moverse, podía despertar a los niños, ¿no? Versículo 8 dice, Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, su oportunidad. Ojalá esta palabra nos la llevemos todo en la noche. Por su oportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Ese es el punto principal de toda la enseñanza. Esa enseñanza, de hecho, tenía otro nombre. Estamos diciendo llamados a la oportunidad. Cuando la amistad no es suficiente, la oportunidad llega a esos lugares. Produce resultados. La aplicación es evidente. Si la oportunidad trae sus efectos de parte de un amigo indiferente, ¿cuánto más la oración persistente traerá los frutos provenientes de un Dios asombroso? La persistencia en la oración no es una actitud de descortesía para con Dios. Por eso es que empezamos diciendo, ¿ustedes creen que Dios se molesta cuando somos importunos? Porque luego deciste eso, No, es que yo no quiero molestar a Dios. ¿No? No, no, no. O sea, vamos a ver desde la perspectiva de Dios qué es lo que Él dice. Esta búsqueda resuelta y continua muestra la fe en Dios. Esto muestra fe en Dios. Cuando tú eres importuno muestra fe en Dios y muestra una clara realización de que toda nuestra esperanza está arraigada en Él. Esta palabra, oportunidad, hermano, es una palabra muy buena. Muy buena. Importunidad es diferente a oportunidad. Oportunidad es una palabra que significa una circunstancia favorable. Algo favorable, algo te salió y tuviste una oportunidad. Eso es una oportunidad para mí. Es una circunstancia favorable. Si esta existe, la aprovechamos, ¿no? Entramos en esa circunstancia para tomar esa oportunidad. Ahora, importunidad no es nada de esto en lo absoluto. Es totalmente lo opuesto. Es diferente. Oportunidad simplemente significa moverse en una circunstancia favorable. Importunidad es mucho más fuerte. Es una palabra que tiene una urgencia y una persistencia en ella. Pero es más grande que la palabra persistencia. Algunos diccionarios la traducen de esta manera. Escucha, escucha. Urgente, excesivamente persistente e inclusive al punto de ser molesto. ¿Cuántos son molestos? Yo quiero ser molesto en este aspecto. Yo quiero ser molesto. Lo que sucedió aquí es que este hombre finalmente se salió de la cama y le dio al hombre todo lo que quería. Le dio al hombre todo lo que quería. Porque era una persona persistente al punto de ser molesta. Él era persistente de manera excesiva. Él representaba una urgencia que llegó a ser hasta molesta. Esta palabra es la palabra anaideía. No, anaideía. Significa insolencia, descaro, importunidad. Lo que realmente significa es falta de vergüenza. Tranquilos. 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 ¿Eso dice? ¿Eso es? Podemos decir que es alguien valiente, alguien atrevido de manera excesiva. Alguien que simplemente es hasta grosero. Vamos, tranquilos. Y que es valiente, es atrevido. Alguien que tiene mucha valentía. ¿Nosotros debemos de orar así? ¿Cuántos dicen que sí? A ver. Para los que están no nos va a dar tiempo de ir a todo esto, pero... Salmo 17.1. No vayan. Yo les digo... Dice, oye, ojo, va a una causa justa y está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engallo. Las personas que oraban en el Antiguo Testamento demandaban ser oídos. Demandaban ser oídos. Salmo 27.7. Ten misericordia de mí y respóndeme. ¿Alguna vez tú le has dicho eso a Dios? Dios, escúchame a Dios, quiero una respuesta, respóndeme. Salmo 55. Escucha a Dios mi oración y no te escondas de mi súplica. No te escondas de mí, Dios. No te escondas de mí. A veces oramos y parece que sí está, pero no responde a veces enseguida. Y entonces tú dices, no te escondas de mí, Dios. Te estoy hablando, Dios. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Dice el Salmo 55. Te estoy diciendo cosas que no están bien y necesitas escucharme. No quiero que te vayas a esconder en algún lugar. Por favor, ponme atención. Salmo 102. Dios, Jehová, escúchame a oración y llega a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. ¿Cuántos pasan por días de angustia? Y si no hemos pasado, vamos a pasar. Vamos a pasar. Dice, apresúrate a responderme el día que te invoque. De nuevo, este nuevo tipo de actitud demandante, casi grosera, es casi grosera. Es como si alguien se le acercara a usted y le dijera, mírame, mírame, quiero hablar contigo, veme. No te distraigas, veme. No se distraigan. Végame. Y tú le dices, bueno, espérame un momento, espérame un momento. Estás siendo muy molesto. Es una manera de clamarle a Dios con denuedo y valentía. ¿Sale? Pero eso se tiene que entender en el contexto de, Padre nuestro que estás, ¿dónde? Se va todo hilado. ¿Me entiendes? No somos groseros porque nosotros estamos en la tierra y en los cielos. Le hablamos con mucho respeto a nuestro Señor. Pero si hay una actitud de demanda hacia Dios en el hecho de que esperamos en fe que Él cumpla. Pero si a Dios no le reclamamos. A Dios le clamamos. Hay una diferencia muy grande, abismal. Abismal. Y de hecho, a Dios le agrada cuando nosotros clamamos de esta manera. Su corazón se mueve. Hay un mover en el corazón de Dios. Cuando Dios, cuando clamamos de esto, Señor, tengo esta angustia, Señor, mis hijos, Señor, esto, ayúdame, respóndeme. Él le agrada esto. Porque manifiesta fe. Fe en Él. Fe en Él. Y entonces, versículo 9 y 10 dice, Pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá. Porque quienquiera que pide, recibe. Y el que busca, haya. Y al que llama, se le abre. No es sorprendente que se repitan las mismas palabras de Mateo 7, 7 y 8. Eso lo pueden checar en casa. Es una triple exhortación acompañada de una triple promesa. Es una triple promesa para nosotros. Pedid, buscad y llamad. También podemos notar que el enfático, el hecho de que Él dice, perdón, así que yo te digo. Dice, yo te digo, pide, busca y llama. Pedid. El pedid da por sentada su humildad y una conciencia de necesidad. El verbo en que se usa con respecto a una petición que se dirige por un inferior a un superior. Es este tipo de declaración. Esa petición es de un inferior a un superior. En Lucas 18, del 10 al 13, vemos a un fariseo que no pedía nada. Él no pedía nada. De hecho, él decía que él era muy bueno. Y el publicano pedía. Y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Cuando uno pide, espera una respuesta. Pero en esto, comprende fe en un Dios que puede responder. Responde y te responderá, mi hermano. Es decir, fe en Dios, el Padre. O sea, tener esta clase de fe hace que la oración sea cálida y personal. Porque tú estás hablando a él y esperas que él te responda. Él responde en oración casi la mayoría. O sea, orar es más escuchar que hablar. ¿Tienes alguna duda, alguna decisión importante que tomar? Piden oración. Piden oración. Hay decisiones muy, muy, no tan importantes. No estoy minimizando, pero hay otras que son muy importantes. Necesitamos pedir. Buscar. Buscar es pedir más actuar. Supone una petición sincera, pero esto no es suficiente. Una persona debe estar activamente obrando para obtener la satisfacción de sus necesidades. Por ejemplo, uno no debería de orar simplemente, Señor, quiero un profundo conocimiento de la Biblia, sino que debe de buscar en la Escritura. ¿De acuerdo? Llama y busca. Señor, quiero conocerte más. Debe de asistir a las reuniones de los miércoles y de los domingos. Y siempre que haya reuniones. Porque está pidiendo y está buscando, está accionando. Hay una acción, hay una respuesta. Ahora, tratar de... Esto también es la palabra seteo. Significa esforzarse. Dios te está diciendo que tienes que esforzarte. Tú le puedes decir, Señor, tienes que escucharme. Tienes que escucharme. Llamar es pedir más actuar, más perseverar, para los que están anotando. Llamar es pedir, actuar y perseverar. Uno llama repetidas veces a la puerta, hasta que la puerta se abre. Sin embargo, en realidad es probable que la perseverancia ya esté comprendida en los tres imperativos, puesto que los tres están en tiempo presente. O sea, nosotros podemos decir que Cristo te está diciendo, te estoy diciendo, sigue pidiendo, sigue buscando y sigue llamando. Es lo que Él nos está diciendo. Has estado orando durante un tiempo y no sientes que no pasa nada. Sigue buscando, sigue buscando. Sigue buscando. Sigue pidiendo, sigue llamando. No decaigas en eso, hermano. Él dice, sigan pidiendo, sigan golpeando. No debemos de dudar, perdón, en absoluto. Ser valientes. No nos avergoncemos. Es impresionante que Santiago 4.3 dice, pedid, ¿y qué? Y no recibís. Dice, ¿por qué pedís mal? Para gastar en vuestros deleites. O porque ignoramos la voluntad de Dios. O porque no se cree. O porque hay un doble ánimo. Dios escucha las oraciones de los que obedecen también sus mandamientos. La generosidad de Dios es asombrosa. No tiene límites. Sus tesoros, su riqueza no tiene límites. Él nos está invitando a orar con un susurro, a levantar nuestra voz, a clamar por sus promesas. ¿Cuántas promesas hay para nosotros, para nuestros hijos? Hay muchísimas. Dios quiere que clamemos sobre esas promesas. Él nos invita a orar nuevamente como un susurro. A veces a llamar. Y a veces a tocar la puerta muy duro. Hasta recibir lo que pedimos. Sí pedimos conforme a su voluntad. Y el que pide conforme a su voluntad le va a ser hecho. ¿Me pueden acompañar por favor a Jeremías 29.11? Ya vamos a terminar. Jeremías 29.11. Dice. ¿Ya llegaron? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, me invocaréis, perdón. Y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis. Y me buscaréis. ¿Y me qué? Y me hallaréis. Y me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, fíjate, en el versículo 11 dice, yo en el 29.11 dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti. Yo ya tengo todo trazado. Yo ya sé lo que va a pasar. Yo ya sé que me vas a pedir eso. Yo ya conozco cuando vas a venir y me vas a pedir esta cosa. Yo ya conozco. Pero te dice que entonces tú le puedes venir, puedes, o sea, aquí está manifestando que él ya sabe lo que va a pasar con nosotros. Él ya sabe los planes que tiene acerca de ti. Pero entonces te dice, invócame, invócame, búscame y yo te voy a oír. ¿Qué significa entonces? Si él ya tiene trazado nuestros caminos, entonces ¿por qué oramos? ¿No? Él nos quiere incluir en su voluntad. Hay cosas que a lo mejor a tú te acercas y no le pides porque no, no va a ser su voluntad. Si es conforme a su voluntad, ve y pide. Porque a lo mejor no afecta lo que él ya tiene trazado para ti. Y lo que él quiere hacer en nosotros, ¿qué es? Formar el carácter de Cristo en nosotros. Pero a lo mejor no afecta una cierta circunstancia, ¿me entiendes? Ora, pide, recibe. Recibe. En el buen sentido. Versículo 13. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? La gente a veces se queja porque Dios no le dio exactamente lo que le pidieron, ¿no? Señor, es que yo quería esto y no lo recibí. Híjole, no me amas. Pero pidieron el Espíritu Santo, pidieron la gracia que él imparte. Pidieron, o sea, una manifestación del Espíritu Santo es lo que me refiero. No lo pidieron para que pudieran ayudarles en sus tribulaciones, en sus aflicciones, ¿no? O sea, pidieron algo que no era conforme, bueno. Ahora, en el versículo 13, donde dice, nos dice que pidamos, que llamamos, que llamemos, perdón. Entonces nos dice que así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? A los que se lo piden. A los que se lo piden. Ahora, no dice que nosotros pidamos el Espíritu necesariamente. Si van ustedes a Mateo, dice, ¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas? Buenas dádivas, sí, buenas cosas, ¿sí? Mateo 6 nos menciona esto. Dice que nosotros pedimos y él nos da buenas cosas. ¿Qué mayor cosa puede haber que él nos dé una manifestación mayor de su Espíritu Santo? Dice, él dará su Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cuando nosotros vamos, en eso se traduce, cuando tú vas a pedirle a Dios algo, él te da su Espíritu Santo. Él te da una manifestación de su Espíritu Santo. Es esto, nosotros podemos pedir consuelo y él ya nos dio al Consolador. Tú vas por consuelo, Señor, tengo esta tristeza. Y viene el Consolador y te consuela, te da su Espíritu Santo, ¿entiendes? Una manifestación de su Espíritu. Te dice, Señor, necesito ayuda. Te ha dado el Ayudador. Le pedimos, Señor, necesito conocer esta verdad. Y él nos dio al Maestro de la verdad. Espíritu. Podemos pedir poder. Y él nos ha dado el Espíritu, nos ha dado el Espíritu de poder. Un Espíritu de poder. Dice, y pedimos sabiduría y él ya nos ha dado un Espíritu de sabiduría también. Puedes pedir orientación. Yo necesito orientación ahorita más que nunca. Necesito guía. Hay muchas decisiones que necesito tomar ahorita. Y él nos da la guía. Nos da el Espíritu Santo. Pedimos amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Él nos dio ya el Espíritu. Nos dio el Espíritu cuyo fruto ya fue puesto en nuestras vidas. Ya está ahí. Ya está ahí. Ya Dios nos dio todo ese fruto. Ya está ahí. Entonces tú le vienes, Señor, necesito un carro. No quisiera entrar en algunos ejemplos. Porque pueden ser diferentes peticiones. Pero Dios te da lo que necesitas. Y si nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos todo. Tenemos todo. Él es sabio. Él sabe lo que necesitamos. Esa es la generosidad de Dios. Y ese es el punto. Él nos da su Espíritu Santo. Y con eso tenemos todo. El Espíritu Santo viene con el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo viene la unción que te enseña todas las cosas. Si ahorita hay algo que tú no entiendes en doctrina, en algo que te está pasando, tranquilo. Tranquilo. Dios te lo va a enseñar a su debido tiempo. Tranquilo. Pero tenemos la unción del Santo. Tenemos al Espíritu Santo que nos da dirección y nos da orientación. Y por esta obra del Espíritu viene todo. Para terminar, la lección que enseña esta parábola es tan poderosa, es tan grande y sorprendente. Porque para Dios, nunca es medianoche. ¿Se acuerdan? Este hombre va a buscar a esta persona en la noche. Para Dios nunca es medianoche. Él no anda con un reloj. Él puede ir a todas horas. A todas horas puedes irle a buscar. A él nunca le falta nada. A él no le falta nada. Él nunca se siente molesto. Cuando un humilde hijo se acerca, a él nunca le toma por sorpresa. Como, ay, ¿y ahora qué hago? A él no le toma por sorpresa esto. Podemos decirle con confianza, Padre Nuestro. ¿Cuántos le dicen Padre Nuestro? Papito, Padre Nuestro, pero un día tendremos que omitir que estás en los cielos. Porque vamos a estar ahí con él. Ya no, vamos a poder seguirle diciendo Padre Nuestro, pero ya no que estás en los cielos. Si no, Padre Nuestro, que estés aquí. Eso llena de gozo nuestros corazones. Debe llenar de gozo nuestros corazones. Somos ampliamente invitados a entrar en su presencia, en la presencia del Todopoderoso. Aquel que es fuego consumidor, pero es tan tierno. Ser valientes y audaces en la oración, derramando nuestro ser a él, confiando en que él nos dará siempre una manifestación más grande de su espíritu. Y también él compartirá su gozo al recibir a ese Hijo que es importuno. Oremos. Gracias. 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 Gracias.